Un astrofísico es atacado por una enfermedad degenerativa, y junto a su esposa deciden luchar para sobrellevarla. Hola que tal, bienvenidos a Locos for Movies, en esta ocasión les resumiré la teoría del todo, una película que nos narra una parte de la vida del profesor Stephen Hawking, desde el momento en que conoció a su esposa y lo que le sucedió después, al enterarse que una enfermedad degenerativa estaba a punto de llevarlo a la muerte, por lo tanto resumiremos esta película, conociendo más de la lucha de este astrofísico por cumplir todos sus sueños y metas. La película comienza en la Universidad de Cambridge en Inglaterra en 1963, un joven llamado Stephen Hawking con su amigo Brian, realizan una carrera hasta una fiesta universitaria, unos minutos pasan y dos jóvenes Jane y Diana llegan al mismo lugar, una de ellas Jane observa a Stephen y le pregunta por él a su amiga, Stephen también la ve y cuando está sola decide acercarse a ella, ambos empiezan a hablar, él le menciona que estudia cosmología, que según sus palabras es una religión para ateos inteligentes y busca una ecuación que explique todo en el universo, luego se acomodan y siguen conversando, hasta que son interrumpidos por Diana ya que es tarde y debe marcharse, Jane se despide, pero antes de irse le entrega su número telefónico, al día siguiente Stephen y un grupo de jóvenes con las mejores notas, se encuentran con un profesor que les da el examen para seguir con su maestría, pero se distrae al ver el número de Jane, luego compite con su equipo de canotaje y más tarde se toma un break con sus amigos, en ese momento quiere intentar llamar a Jane, pero se da cuenta que está en el mismo lugar con sus amigos y además junto a un chico, pero a pesar de eso no le importa y empieza a hablar con ella, incluso le invita a salir, pero la joven lo rechaza dándole a entender que estará acompañada, por lo que el joven lo entiende y se va del lugar, al día siguiente Brian va a visitarlo porque es muy tarde, encontrándolo deprimido y con una gran resaca, además se ha dado cuenta que no resolvió ningún problema que les dejó el profesor, por lo que se enoja por su irresponsabilidad y lo deja, ya consciente de su situación Stephen se levanta y escucha a Wagner, luego se acomoda para realizar el examen y ahora más tarde llega tarde a clase y pide perdón, ya que solo pudo realizar 9 ejercicios, pero aún así el profesor está contento por haberlo hecho bien, mientras que Brian se queda asombrado, más tarde el profesor lo cita en su oficina, ahí le menciona que los directivos de la universidad están preocupados, ya que todavía no decidió el tema de su proyecto, el cual es necesario para continuar con la maestría y para que pueda iluminarse, lo lleva al laboratorio donde se descubrió el electrón y el átomo, invitándolo luego a una conferencia con un matemático llamado Roger Penrose, en caso pueda ayudar en algo, horas después Stephen decide ir a la iglesia de Jane y le invita a cenar en su casa, ya en la cena el joven aprovecha la situación y le invita a un baile en el mes de mayo, por lo que Jane acepta, pasa el tiempo y nos encontramos en dicho evento, donde al ingresar Stephen sufre un ligero tropiezo, luego le dice a Jane que no le gusta bailar, pero disfruta observar y analizar a los que si lo hacen, Jane solo lo escucha ya que al parecer no está de acuerdo, aún así prefiere disimularlo para no incomodarlo, a continuación Stephen procede a conquistarla con sus conocimientos sobre el universo, hablándole sobre las estrellas, la noche continúa y ambos cada vez se hacen más cercanos, ya que disfrutan de todos los juegos, las horas pasan y una vez que están solos Stephen le propone al fin bailar, conquistándola por completo, al día siguiente cuando Stephen intenta apresurarse para no perder el tren, vemos que comienza a sufrir dificultades a la hora de subir las escaleras, sin embargo consigue subir a tiempo, llegando a la conferencia de Roger Penrose, aquí el matemático les enseña que cualquier estrella colapsa antes de morir, para convertirse en un poderoso agujero negro, donde la deformación del espacio-tiempo es tan grande, que ni siquiera la luz puede escapar, el agujero luego empieza a comprimirse hasta hacerse más pequeño, quedando un lugar donde el espacio y tiempo quedan detenidos, al que llama singularidad de espacio temporal, este tema deja tan maravillado a Stephen que comienza a realizar sus propias teorías, contándoselo a Jane y a su profesor, pasando días completos realizando cálculos para encontrar una respuesta, pero uno de esos días mientras camina feliz por sus avances, sus piernas dejan de responderle y esto provoca que tenga un accidente, más tarde los doctores empiezan a realizarle análisis y mientras pasan los días su cuerpo poco a poco deja de responderle, los resultados llegan y el doctor le revela que padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica progresiva que impide poco a poco realizar las actividades esenciales, como caminar, hablar, respirar o pasar los alimentos, ya que afecta al cerebro, además le dice que su esperanza de vida es de dos años, pero sus pensamientos y su mente seguirán igual, agregando que lo lamenta antes de dejarlo, los días pasan y Brian va a visitarlo enterándose de su enfermedad, y se sorprende cuando Stephen le dice que le quedan dos años de vida, pero la conversación se interrumpe cuando la mucama aparece, diciéndole a Stephen que Jane lo espera en el teléfono, sin embargo prefiere no contestarle, esto provoca que ella comience a buscarlo, y pronto se reúne con Brian y sus amigos que le revelan acerca de su enfermedad, después logra encontrar a Stephen, e intenta animarlo invitándole a un partido de cricket, diciéndole que si se niega nunca más lo volverá a ver, Stephen se levanta y empieza a caminar con dificultad, yendo al jardín e intentando jugar, la joven lo mira y empieza a salirle lágrimas al ver su estado, por lo que decide detener el juego, Stephen enojado regresa a su habitación, y cuando la joven entra le dice que lo deje solo, ya que le quedan dos años de vida y quiere dedicarlos a la investigación, pero ella le dice que lo ama y pase lo que pase estar a su lado, dándole un beso, al día siguiente y ya con su nueva motivación, Stephen decide buscar a su profesor y decirle que su tema será el tiempo, por otro lado Jane se reúne con su suegro, este le pide que piense bien si desea estar al lado de su hijo, ya que lo que le espera será muy doloroso, además le queda poco tiempo de vida, pero ella le deja en claro que ama suficiente a Stephen, para quedarse a su lado hasta el final, por lo que poco tiempo después se realiza la boda, y a los meses nace su primer hijo, en este punto de su vida Stephen apenas puede ponerse de pie, pues necesita ayuda de Jane, y le es mucho más dificultoso llegar a la revisión de su proyecto, una vez ahí, los profesores le mencionan que los tres primeros capítulos de su trabajo, tienen varias fallas que corregir, sin embargo el cuarto, que posee una teoría referida al agujero negro es brillante, y con ello logra conseguir el doctorado, Stephen se alegra y le revela que su próximo paso, será demostrar el inicio del tiempo mediante una ecuación, por la noche mientras celebran su doctorado, Stephen nota la gran diferencia que existe entre él y sus amigos a la hora de comer, y por ello decide marcharse a su habitación, utilizando toda su fuerza para intentar subir la escalera, luego observa a su hijo en lo alto, y al ver que no puede alcanzarlo comienza a llorar, por la mañana comprende que su enfermedad ha avanzado tanto, que debe utilizar una silla de ruedas, sin embargo esto no es un impedimento para que vuelva a tener otro hijo, en este caso una niña, un día cuando Jane lo deja para ir a atender a su hija, Stephen termina contemplando el fuego de su chimenea, despertando en él una idea sobre su teoría, y con la ayuda de su profesor, obtiene la oportunidad para exponerla a los demás físicos, aquí explica que los agujeros negros no son negros, en realidad brillan con radiación térmica, esto hace que pierdan masa, y eventualmente desaparezcan en una gran explosión, así al demostrar que las estrellas se vuelven agujeros negros y luego desaparecen, queda explicado que el tiempo tiene un comienzo, y por ende el universo también, sin embargo algunos físicos se niegan a aceptarlo y se marchan enfurecidos, pero luego que un profesor soviético interviene, y se muestra a favor, la gran mayoría de los físicos no solo lo aceptan, sino que celebran el descubrimiento de Stephen, pasan los días y Stephen comienza a ganar fama en la comunidad científica, al publicar su libro Radiación de Hawking, llegando pronto a ser profesor de su universidad, en este tiempo también obtiene su primera silla eléctrica, pero no todo es bueno ya que Jane no puede terminar sus estudios, al tener que cuidar a Stephen y a sus hijos, un día toda la familia va a visitar a sus suegros, y en el transcurso vemos que Jane comienza a mostrarse cansada de su vida, notándose más cuando evita que Stephen se atore con la comida, y al regresar decide contarle su malestar a su esposo, agregando que no son una familia normal, días después su madre se entera toda la frustración que maneja Jane, y le aconseja ir a un coro de la iglesia para relajarse, ella acepta, y una vez que se encuentra ahí conoce un joven y apuesto director llamado Jonathan, con quien entabla una buena amistad, más tarde al llegar a su casa, Stephen descubre que Jonathan fue contratado, para darle clases de piano a su hijo, por lo que se queda observando, luego cuando los tres se encuentran cenando, Stephen le menciona a Jonathan que su nueva teoría desmiente a la anterior, pues según cree el universo no tiene principio ni final, Jane interviene diciendo que al ser infinito no existe un creador, explicándole todo lo que aprendió de la física, al estar al lado de Stephen, por la noche Stephen y Jonathan conversan a solas, aquí Jonathan le revela que antes estuvo casado, pero su esposa murió por leucemia, más tarde antes de dormir, Stephen acepta por fin que su esposa contrate a alguien para ayudarla, por lo que ella se alegra, así con el tiempo vemos que Jonathan se transforma en el nuevo miembro de la familia, para cuidarlo a él y a sus hijos, los días pasan y poco a poco Jonathan se va involucrando más en la familia, viviendo diversas experiencias y pasándola muy bien con ellos, sin embargo un día Jane le revela a Jonathan que está embarazada, y aunque este cree que el padre es Stephen, ella actúa raro, pasa el tiempo y un día en el que toda la familia se reúne, el padre de Stephen le aconseja conseguirse una enfermera, y le dejan claro que es para salvar a su familia, pero a él se niega, más tarde la madre de Stephen acorrala a Jane, y le pide que le revele quien es el verdadero padre de su nuevo hijo, Jane le dice enojada que nunca le fue infiel a su esposo, sin darse cuenta que Jonathan le está escuchando, y decide marcharse del lugar al sentirse incómodo, Jane lo alcanza y cuando intenta impedirlo, este le revela que está enamorado de ella, y aunque se entera que ella también siente lo mismo, decide marcharse de todas formas agradeciéndole por todo, pasan los días, y Stephen le dice a su esposa que ha sido invitado a una ópera, y sus estudiantes lo ayudarán, diciéndole que aproveche y lleve a sus hijos al campamento, y también invite a Jonathan, y él le dice que él no querrá ir, por lo que al día siguiente Stephen decide ir a buscarlo, pidiéndole que ayude a su esposa mientras él sale de viaje, el hombre acepta y aprovecha en compartir un par de cervezas con él, llega el día y Jane se despide, yéndose con Jonathan y los niños al campamento, y al llegar ella se siente feliz, ya que todo transcurre como si fueran una familia normal, mientras tanto Stephen está observando la ópera, de pronto empieza a sentirse mal expulsando sangre, por lo que rápidamente lo sacan en camilla de ese lugar, luego llaman a Jane diciéndole que su esposo esté en coma, por lo que la mujer rápidamente levanta a Jonathan para alistar sus cosas y regresar, y en el hospital el doctor le revela a Jane, que Stephen está usando un respirador artificial ya que tiene neumonía, pidiéndole permiso para desconectarlo porque así morirá sin dolor, pero ella se niega y pide que despierten a su esposo, a pesar que le dice que le abrirá el cuello, y corre el riesgo que nunca más pueda hablar, luego se reencuentra con Jonathan, quien le deja en claro que se alejará de ellos por el bien de Stephen, por lo que Jane se despide de él subiendo al avión, luego llega al hospital donde trasladaron a su esposo para esperar los resultados, mientras en la sala de operaciones, a Stephen le están realizando una tracheotomía, para que respire por sí mismo, pero esto provoca que ya no pueda hablar, horas después Stephen despierta, y Jane le lleva un tablero para deletrear, diciéndole que intenta comunicarse pestañeando, pero su esposo no le da ninguna respuesta, por lo que ella se llena de pena e impotencia, al ver que su esposo está peor que antes, una vez que regresan a su casa, Jane contrata una enfermera llamada Elaine, para que lo cuide y le enseñe a hablar, y en el proceso ambos parecen llevarse muy bien, ya que la mujer le dice antes de irse, que Stephen es un hombre brillante y se divierte al trabajar con él, pasan los días, y Stephen recibe una nueva silla de ruedas con un tablero digital, que mediante un control remoto pasa por el alfabeto y convierte las letras en palabras, e incluso los textos puede convertirlos en voz sintética, Jane se lo coloca a su esposo, y se siente incómodo al escuchar la voz robótica, pero el hombre le dice que es la única que tiene por el momento, con el tiempo Stephen logra dominar la máquina, a tal punto que puede divertirse con su enfermera, y luego comienza a escribir un libro sobre el tiempo, un día la enfermera descubre que enviaron a Stephen una revista de penthouse, pero él sonríe y le dice que es para un amigo, la mujer le responde que no tiene de que avergonzar si lo abre, colocándolo a su lado para que lo vea, de pronto son interrumpidos por el profesor que se avergüenza y se va, pero esto no impide que continúen, no pasa mucho hasta que Jane comienza a notar el extraño trato entre su esposo y su enfermera, luego de unos meses Stephen termina su libro, y Jane aprovecha la oportunidad para leerlo, descubriendo que en sus páginas de cierta manera acepta la existencia de Dios, lo que la hace muy feliz, momentos después Stephen le revela que se irá de viaje a Estados Unidos junto a su enfermera, ya que ella lo cuidará, esto pone triste a Jane ya que no se lo había contado, ahí ella comprende que ya lo perdió, Stephen le dice que no se preocupe porque todo estará bien, aún así ella le deja en claro que nunca dejó de amarlo, y que dio todo de sí, aún sabiendo que él podía haber muerto en dos años, al día siguiente unos hombres llegan llevándose todas las cosas del profesor, y a los días Jane decide visitar a Jonathan, y vemos que el amor entre ambos nunca desapareció, tiempo después Stephen publica otro libro llamado Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, esto hace que se vuelva más famoso acaparando todas las cámaras, ya en la ceremonia de su premiación vemos que el profesor se muestra muy alegre, a tal punto que empieza a hacer muchas bromas, en un momento uno de los asistentes le pregunta cuál es su filosofía de la vida, ya que todos saben que no cree en Dios, el profesor escucha, y de pronto procede a imaginar que se levanta de su silla completamente curado, para entregarle el bolígrafo que se le cayó a uno de los asistentes, luego vuelve a la realidad, y responde que a pesar que somos tan insignificantes, comparados con el universo sin límites, no debemos limitarnos a nada a pesar de lo mal que nos pueda tratar la vida, porque mientras exista la vida habrá esperanza, para que podamos tener éxito en lo que queramos realizar, pasan los días y Jane recibe una carta de Stephen, descubriendo que es una invitación para que viaje al castillo de Inglaterra, donde será su dama de honor, ya que él será nombrado caballero, la mujer llega con sus hijos y empieza a conversar con Stephen, el cual le dice que vea lo que lograron, mirando a sus hijos frente a ellos, de pronto vemos toda la vida de Stephen pasar en reversa, sobre todo lo que pasó con su esposa, hasta el momento en que la conoció, breve historia del tiempo vendió más de 10 millones de copias, además se menciona que Stephen no aceptó ser caballero de la reina, Jane obtuvo su doctorado en poesía medieval española, y se casó con Jonathan, Jane y Stephen se volvieron amigos y tuvieron tres nietos, todos estos detalles fueron del 2014, dando por finalizada la película. La explicación del final nos lleva a un Stephen Hawking decidido a seguir con sus investigaciones, a pesar del daño que le causaba esta enfermedad, logrando publicar libros, y ser reconocido como una personalidad importante en todo el mundo, por otro lado su esposa Jane, sabiendo el problema que tenía nunca lo abandonó, ya que había un amor sincero de por medio, por otro lado es una película que a pesar de su buena fotografía y buenos actores, nos muestra que cualquier persona puede llegar a hacer lo que se propone, sin importar cualquier limitación que tenga, muy recomendada. Si te gustó dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas, un saludo grande y nos vemos.